Ocho cámaras de vigilancia son las que la Municipalidad de Ocicala ha instalado en el edificio de la Alcaldía y en el parque de la localidad. Con el objetivo de salvaguardar todos los intereses que tiene el municipio acá en este edificio, ¿verdad? Esto nos viene a beneficiar mucho de tal manera, quiero decirles que ya pues muchas personas se sienten confiadas pues hasta venir a los días de comercio porque el 80% lo que es el parque municipal pues está monitoreado las 24 horas. Y así pues por decir cada instancia o cada rincón de lo que es este edificio municipal. De esta manera se mantiene la vigilancia de la zona las 24 horas del día, con lo que se pretende garantizar la seguridad de la población. En este proyecto se ha invertido 3.900 dólares por parte de la Alcaldía. Este sistema de cámaras fue que en realidad para la utilidad que va a dar o para el servicio que está prestando es cómodo, es de 3.900 dólares. El jefe de la subdelegación de Ocicala dice que esta herramienta les ayuda a prevenir hechos delictivos y que la comuna está trabajando de manera coordinada con las autoridades policiales. Buenas relaciones con la Alcaldía de Ocicala, especialmente con el alcalde. Y entre las acciones que se han tomado pues él ha instalado unas cámaras de circuito cerrado para mantener la vigilancia las 24 horas del día, la cual pues nos sirve a nosotros en algún momento cuando se llega a dar algún hecho delictivo en la zona del parque. Ya lógicamente a través de las cámaras, como se está grabando las 24 horas, podemos pedir esa información. La cual nos puede servir pues para investigar, individualizar los sujetos y a su vez pues en un proceso se pudiera agregar como una prueba en un proceso. Son medidas preventivas que se toman en vista que el parque pues había unos grafitis hace como 3 o 4 semanas atrás en los cuales pues logramos ubicar a los muchachos que supuestamente habían hecho el manchado. Les dijimos pues que ellos mismos fueran a despintar la pared pues y ellos colaboraron en ese sentido. Esperamos pues que la situación no se siga dando, pero ya con estas cámaras tenemos más control de lo que es la zona del parque aquí en Ocicala. Tenemos la ventaja que las cámaras son móviles, ellos abarcan prácticamente toda la zona del parque. Vea, tenemos las paradas de buses, podemos identificar si alguien está cometiendo un ilícito. También tenemos entendido que hay unas personas que están 24 horas del día monitoreando las cámaras para verificar que no se dé ningún incidente. Tanto las autoridades municipales como policiales coinciden en que Ocicala presenta bajos índices delincuenciales. Sin embargo, estas medidas contribuyen con la prevención de los delitos. La Alcaldía Municipal prevé próximamente instalar más cámaras en el resto de la zona urbana de la ciudad. Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias.